Participar aquí con Camila Aguilar, Mariana González, estará Adriana del Pilar, cuando ha partido la primera serie. Bueno, está abierta la pista, por el centro se viene Gabriela Padilla, por el carril interno se está viniendo la señorita Sara Muñoz, que gana su serie Sana Muñoz. Pegaso Élite, la niña que está por la parte derecha de sus pantallas de azul, en el centro aparece Camila Aguilar de Berenice Moreno y Mariana González de Jaguar de Antioquia. La de verde y negro cuando está partiendo la prueba, por la parte izquierda de Antioquia, por la parte derecha viene Pegaso Élite, no la hizo a fondo Adriana, gana la serie, la 188. Adriana del Pilar Mesa hizo el peor tiempo de esa serie, 337. Salió la tercera. Salió la tercera con Laura Alejandra Ávila, Alejandra Perdomo y Espinosa, a ver por el carril interno se está viniendo la 122. Pasa primero Laurita Alejandra Ávila, donde está Valentina García de Cardenales Patín Club, Juliana Chavarría de Orión y Martina Díaz Cancino de Diego Hortanes. Pero atención entonces, esta es la novena, el 3-3, 3-37. Aquí viene la serie número 4, viene la serie número 4 por todo el carril central, es Juliana Chavarría de Orión de Antioquia. Número 18, Mariana González con 11, 9, 38. O sea, ese es el... El que hay que vencer. Ese es el faro, bueno, vamos a ver, falta una serie, aquí se vino. Posición de Pato está arrancando la serie, Angie Vanessa Calleja saliendo para la primera posición de Paisa Patín. Por la parte interna se está acomodando ahora Camila Ibarra, Camila, Camila Ibarra, 272. Camila Ibarra Ríos del Club CPF de Cundinamarca gana su serie. Creo que se van todas, 11, 8. Ah, no, no se van todas, 11, 8. A ver, vamos a ver cuál es exactamente el tiempo de la niña que ganó. Es 11, 7, 71. Que es quinto tiempo.